Agro TV, la nueva visión del sector agropecuario de Panamá presenta Bienvenidos amigos a una nueva edición de Agro TV, les saluda a su amigo Manolo González Esta mañana muy complacido de poder compartir con ustedes un programa muy especial Y de verdad que hoy en un programa de responsabilidad social Agro TV llega a la comunidad de Gonzalillo aquí en Panamá Norte Y vamos a conversar un poco sobre actividades que se realizan dentro del sector rural Un sector que en muchas comunidades se ha perdido y que estamos seguros que ustedes a través de este momento conocerán cosas impresionantes Estamos con la familia Remy, don Gabriel Remy Romero está con nosotros, su esposa Norma, la ingeniera Génesis y también el ingeniero Gabriel Que hoy pues conocerán algunas cosas que aquí se desarrollan luego de esa actividad agropecuaria que realmente realza a nuestro país También en el mes de noviembre, tanto Gabriel como Génesis se graduaron como ingeniero agrónomo aquí en la Universidad de Panamá En la Facultad de Agronomía y hoy son parte de esta familia que intensifica lo que es el sector agropecuario Don Remy, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por esta invitación, ¿qué vamos a tener? Muy buenos días, don Manolo, primeramente quiero darle la bienvenida a todos aquí a la granja del tío Remy Hoy como motivo de celebración tenemos que invitamos a la escuela San Juan Pablo II del sector de Gonzalillo Nosotros pues aquí invitamos a los niños para que ellos conozcan las labores que se hacen en la granja Y que ellos conozcan todo lo que se trabaja en lo que es el área rural De donde provienen los alimentos en base cierta Porque muchos de los niños a veces no saben de donde proviene la leche, de donde proviene la carne Las frutas, algunas frutas que nosotros tenemos aquí, ellos no saben de donde Entonces nosotros estamos tratando de buscar la manera de que este serenglón agropecuario No se pierda en el conocimiento de los niños Y cuando ellos sean adultos pues puedan ellos saber de donde vienen esos productos Don Remy, ¿qué lo ha motivado usted a brindar su, digamos, su tierra A brindar sus instalaciones para que todos estos niños compartan tantas alegrías? Bueno, más bien es una anécdota, ¿no? Muchas veces, a veces nosotros vivimos en mitos Es el mito que de repente nosotros conocemos, la gente dice del puerco El puerco es un animal cochino y todo lo demás Y a mí me llama la atención porque yo he conocido de que teniendo puercos El puerco es un animal bien aseado La comida está en un lado y él hace su servicio en otro lugar O sea, las personas no conocen eso Entonces yo quiero transmitirle a las personas verdaderamente que conozcan eso Que es importante que lo conozcan Para que ellos sepan de qué se alimenta la cabra, de qué se alimenta la vaca Cómo se cuida un caballo O sea, eso es importante para mí porque he lidiado con personas que verdaderamente desconocen Lo importante que es tener un árbol Hay personas que cortan un árbol desmedidamente y sin saber para qué utilidad tiene ese árbol Y entonces a mí, llegado a ese interés, se lo estoy tratando de transmitir a los niños Ya que los adultos generalmente ya no les interesa aprender esto Pero los niños sí tienen esa noción Y ellos van creciendo con una nueva cultura diferente a lo que nosotros tenemos como el medio De conocer este asunto de la agropecuaria Pues que es lo que tratamos entonces de implantarle a los niños Bueno, gracias a don Remis Hoy tenemos el ejemplo de una familia panameña Que está brindando realmente tanta alegría, tanta emoción Y sobre todo ese contacto con la naturaleza, con los animales Todo esto será posible en el día de hoy Y ustedes lo van a poder ver a través de las cámaras de AgroTV Vamos a nuestro primer cambio comercial Porque ya tenemos mucha información preparada Y ya regresamos con más de AgroTV Ya regresamos gracias a Multibank Hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios Visítanos en la sucursal más cercana Estamos por todo el país Hoy es el día de ser vidallonario en Multibank NutriPack SA, empresa 100% panameña Dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas Vitamínicos minerales, sales mineralizadas Y suplementos alimenticios de la más alta calidad Llámenos al 290-1018 o al 290-1028 Y con gusto le enviaremos un experto Que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales Almacenes agropecuarios Melo Con más de 55 sucursales a nivel nacional Trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos Ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales En el sector agrícola, avícola, porcino, equino y ganadero Con esto Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá Almacenes agropecuarios Melo Confianza por tradición Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías Yo simplemente Pactrovet Plata AM El cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord Es también el más utilizado por todos Aunque todos tengan su forma de aplicarlo Pactrovet Plata AM Y listo Y los dejo plateaditos Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Es otro producto Cone Ya puedes encontrar todos los programas en YouTube AgroTV Un programa sin fronteras Este segmento llega por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios ISA Que les recuerda a todos los amantes de los caballos Que ya está en ejecución El seguro equino que garantiza su inversión Entre la gama de seguros que ofrece ELISA Contamos con el seguro equino Un seguro criado para todo productor que posee un equino Este seguro ofrece cobertura contra rayos, electrocutamiento, fracturas, pulsaciones, cólicos, entre otros Buscando dar más beneficio al productor Hemos creado una póliza especial Que además de cubrir cólicos También se cubre accidentes en transporte Y cubrimos la asistencia veterinaria Esta asistencia consiste en los servicios de un médico veterinario Al momento de un equino asegurado sufre un accidente Esto será por un monto de 300 balboas al año Para obtener este beneficio se requiere de los siguientes requisitos Dar aviso a ELISA sobre el riesgo sufrido y la acción tomada en un término de 12 horas Presentar pruebas y facturas que certifique el servicio del médico veterinario Haber cancelado el pago de la prima Permitir y dar facilidades al médico veterinario de ELISA Para efectuar todas las investigaciones necesarias Amigo productor, te invitamos a que asistas a la agencia regional más cercana Y realiza tu solicitud de equina Y nuestros veterinarios irán a los establos o lugar de alojamiento de tu equino Y ahí se evaluará Este segmento llegó por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios EISA Que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución El seguro equino que protege su animal ante las inclemencias del tiempo Seguimos con más de AgroTV Estamos de vuelta amigos con AgroTV Continuamos esta mañana Ya nos encontramos ahora con el ingeniero Gabriel Remi Serrano Él es ingeniero agrónomo de profesión Recientemente adquirió su título en la Universidad de Panamá En la Facultad de Ciencias Agropecuarias Un evento maravilloso, ahí participamos Estuvimos acompañándolos Y nos sentimos muy honrados justamente Porque esta familia está siendo patria Gabriel, gracias también por esta invitación Sabemos que hoy es un día muy especial Pero hablemos un poco de este recorrido Hablemos de las especias que aquí tenemos Y cuál es la metodología que se tiene para la enseñanza a todos estos jóvenes Sí, cómo no, primeramente con el componente social que tenemos Buscamos a través de nuestras enseñanzas Transmitir el conocimiento con los niños Nosotros tenemos, contamos con especies de aves Tenemos gansos, tenemos patos, tenemos codornices Y las gallinas tanto como de engorde y como ponedora Entonces en función de eso es que vamos Hacemos el recorrido con los chicos Les mostramos la dinámica Les hablamos de la raza Las bondades de cada especie Pasamos, una vez damos el recorrido Con las aves principalmente Les mostramos el componente que podemos tener Tanto el producto cárnico O los huevos Y también el producto final Que son las gallinazas Nosotros mezclamos ese componente Con bacterias benéficas Para descomponerlo Y entonces previamente usarlos en los cultivos Tenemos cultivos de café, de plátano Curar enano Tenemos no solamente el cultivo de frutas Sino también aquel pasto que le brindamos a las cabras Las especies arbustivas Como el botón de oro La morera Todo esto lo utilizamos La gallinaza lo utilizamos Para fertilizar nuestros pastos Y nuestros cultivos de manera natural También contamos con lo que son las cabras De producción lechera Para el consumo de la casa Y también los cerdos También contamos con los cerdos Para de esta manera educar a los chicos Y que puedan ver El componente de la naturaleza Gabriel, hablaríamos entonces De una extensión aproximadamente De cuántos metros cuadrados De una media hectárea Para conocer Porque tenemos muchas actividades a la vez aquí Y justamente la granja del tío Remy Reúne condiciones y características ambientales También muy especiales Por supuesto Claro que sí Eso es lo fundamental Que nosotros proyectamos En el área donde nosotros Contamos con media hectárea Las especies de animales Solamente lo tenemos cerca a la casa Son un terreno de 2000 metros Y lo anexo Entonces para lo que son los cultivos Las especies forrajeras Pero lo que queremos proyectar Es que en pequeños espacios Todo lo que podemos hacer Esta enseñanza ¿De dónde parte Gabriel? Ok Parte de manera en que Fácilmente podemos Darnos cuenta De que en el componente rural Un ciudadano Un niño Se puede desenvolver fácilmente Sin embargo Cuando vamos a las áreas rurales Surgen preguntas de los niños Como que ¿El caballo da leche? ¿O de dónde salen los frutos? Entonces En vista de esa necesidad Queremos cubrir Esa falta de conocimiento Hacia los niños Y brindarle El componente educativo A través de nuestra granja ¿Cómo ha sido el día a día? Con tu padre Con tu madre Con tu hermana Que también Fortalece justamente hoy Como ingeniero agrónomo Dando un respaldo Entiendo Mayoritario Bueno El día a día Es Con favor de Dios Cada día que nos levantamos Con fuerza Ánimo De seguir adelante No es fácil Pero tratamos De tener esa fe Que tenemos en Dios Para seguir siempre adelante Y echar para adelante Gracias Gabriel Estoy seguro Que todo esto Redundará en beneficio De muchas personas De muchos jóvenes De muchos niños Que hoy viven En estas comunidades Y que nunca Habían tenido el contacto Con la naturaleza Con los animales Y que en este aprendizaje Te dará la oportunidad En el día de mañana De poder ser grandes profesionales Como hoy Ya lo eres tú Como eres tu hermana Y muchos en este país Que están dando Su granito de arena Vamos a un cambio comercial Y ya regresamos Con más de AgroTV Pronto regresamos Con más de AgroTV Ahora viene tu Minuto Nissan Frontier ¿Qué tal amigos de AgroTV? Una vez más con ustedes Rodolfo Rodríguez Aquí en el Minuto Frontier Amigos Hoy vamos a hablar un poco Sobre la suspensión trasera Del Nissan Frontier Para que comentarte un poco ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Es el único pick up Que va a tener Una barra estabilizadora trasera Muy adecuada Para si estás manejando En curvas En carreteras En asfalto La barra estabilizadora Te va a dar Un muy buen manejo En caso de que tengas Algo de terreno muy difícil Vamos a tener una barra Que se llama Barra Panhard Esta barra te va a dar Toda esa capacidad adicional En los terrenos difíciles Para que tu Nissan Frontier Se maneje de la mejor forma Incluso Al momento de que Estamos manejando El vehículo No vas a percibir No vas a percibir Muchas vibraciones ¿Por qué? Porque el nuevo Nissan Frontier En su suspensión trasera Utiliza espirales Estos espirales Dan un muy buen confort De cabina Sin sacrificar jamás La capacidad de carga Tenemos una capacidad de carga De una tonelada Disponible para ti Para que puedas utilizarlo ¿Tienes el combo completo? Tienes una buena capacidad De carga Tienes muy buena estabilidad Y muy buen manejo En superficies Demasiado difíciles No olvides amigos Ya que estamos por aquí Aprovechando para dar Tu dato adicional Nunca dejes por del lado De revisar tu llanta de repuesto Siempre verifica Que tenga muy buena presión La cadena Verifica que no esté oxidada Puedes lubricarla Todo esto te va a ayudar A que en situaciones Un poco difíciles Que se te platea el carro O algo así Pues estés preparado Como decimos ¿Ok? Tu solamente Verifica algunas cosas Y el Frontier Se encarga de lo demás Amigos Se despide de ustedes Rodolfo Rodríguez Y los espero aquí En AgroTV El próximo domingo Hasta pronto Me lo llevo papá Nissan Innovation Con la participación De productores avícolas Del área oeste Banco Nacional Desarrolló el cuarto día De campo del 2018 En la finca Trofarelo De la familia Ameglio En La Chorrera Francisco La cuarta generación De productores De la familia Ameglio Presentó el proyecto De galeras inteligentes Donde la bioseguridad Y la producción limpia Fueron los puntos sobresalientes El joven productor También compartió Sus experiencias Y la utilización De la última tecnología Para el levante de pollos El almacenamiento de agua La generación de energía Y el aprovechamiento De sus productos En la preparación De fertilizantes Seguimos estimulando La eficiencia En el sector avícola Del país Y el relevo generacional Indicó Juan Silvera Banco Nacional de Panamá Grande como tú Seguimos con más De AgroTV Y bien amigos de AgroTV Continuamos esta mañana Hoy también se encuentra Con nosotros El profesor Ricardo Buong Él es docente De la escuela San Juan Pablo II Y vamos a conversar Con él Para conocer un poco Sobre todo esto Que esta mañana Realmente ha sido innovador Profesor Gracias por acompañarnos Sabemos que usted Tiene una licenciatura En recursos ambientales Pero Muy interesante Este Este convivio Que estamos llevando Porque hoy Se demuestra Que cuando uno Quiere hacer las cosas bien Se pueden hacer Mucho mejor Bienvenido AgroTV Muchas gracias Le da bien Y las gracias a AgroTV Por la entrevista Que nos está permitiendo Y también muy especial A la familia Del señor Remy Por la oportunidad Que brinda la escuela Como una alternativa más Para que nuestros estudiantes Pues tengan ese contacto Vivido Con las tareas agropecuarias Que se realizan En esta finca Y complementar Con la parte teórica Que se dan En las aulas de clases Creo que es un componente Muy importante Y también en ello Desarrollan El amor Por la naturaleza El amor Por la tierra El amor Por los animales Y aquí tenemos Un ejemplo vivido De ellos Dos estudiantes Egresados de nuestra escuela Los hijos del señor Remy Que son ingenieros agrónomos Gracias a Dios Unos defensores más Que contribuyen entonces A conservar Nuestro planeta tierra Haciendo la gala Aquel domingo Pues ocurrió El día mundial De la tierra Valga la redundancia Y donde pues Queremos plantar En nuestros niños Es amor por la tierra Profesor ¿Cómo ha sido Este impacto En la escuela? ¿Cómo ha sido Esa relación Con el personal Docente y administrativo? ¿Cómo han visto Ustedes Esta proyección? Bueno Con el personal Docente y administrativo Tenemos un 100% Con nuestra Administradora De la escuela La profesora Rosa Almanza La directora De plantel Ella Ha dado Manos abiertas Para que los niños Pues logren Venir aquí Al mismo Y con los docentes También hay una Comunicación Porque de todo modo Tenemos que sacar A los niños De las aulas Entonces Dan ese aporte También Dan su grano De arena Para que los niños Pues vengan acá A tomar las plazas Prácticas No solamente Teóricas Y en la comunidad Los padres de familia Los mismos niños ¿Cómo han sentido Esta relación? Bueno Con los padres de familia Pues tenemos una experiencia Muy buena Son muy cooperadores De hecho En el movimiento De la gira Hacia el día de hoy Nos acompañaron algunos Están por aquí cerca Acompañando a sus niños Y en el valor En los niños Siempre es motivacional Para ellos Es una experiencia nueva Lo demuestran aquí Con su interés Con su gana De hacer las cosas Constantemente Y pues Sembrarles en ellos Pues esa semillita De amor por la tierra Claro Estoy seguro que sí Muchas gracias A profesor Ricardo Buón Esta mañana con nosotros A todos los niños De la escuela San Juan Pablo II Aquí de Gonzalillo Panamá Norte Que hoy nos acompañan Y que están teniendo realmente Una vivencia espectacular Un momento inolvidable Un momento de contacto De la tierra Un contacto Con los animales Y esa vivencia Sobre todo De ver ordeñar una cabra De tocar un pollo Una gallina En fin De estar aquí Con una familia maravillosa Que le ha abierto su puerta Con todo el corazón Para brindarle Grandes oportunidades En el presente Y en el futuro Vamos a un cambio comercial Cuando regresemos Ya está preparada La ingeniera Genesis Remy Porque tendrá mucha información A través de AgroTV En breve regresamos Gracias a Almacenes Agropecuarios Melo Confianza por Tradición Cuando se presentan animales Con heridas Rasguños O realizo cirugías Yo simplemente Bactrovet Plata AM El cicatrizante De mayor adherencia Que cura las heridas En tiempo récord Es también el más utilizado Por todos Aunque todos Tengan su forma De aplicarlo Bactrovet Plata AM Y listo Y los dejo Plateaditos Distribuye para todo Panamá Distribuet S.A. Es otro producto Cone Estamos de vuelta Gracias a Almacenes Agropecuarios Melo Confianza por Tradición Bien amigos Esta mañana Estamos acompañados De un grupo de niños De la escuela San Juan Pablo II Aquí en Gonzalillo Vamos a conversar Con Milagro Montes Y también el diputado Sergio González Que lo acompaña Así se conoce En la escuela Milagro Bienvenida A Agro TV ¿Cómo te sientes En este día? ¿Qué ha sido Lo más importante Para ti Estar esta mañana Con nosotros? Bueno Ha sido Un gran placer Estar aquí Con el instructor Remy Y con todo Mi compañerito ¿Qué te gustaría Ser en el futuro? Yo quiero ser Cuando sea grande Ingeniera Agrónoma ¿Y por qué Te gusta Esa carrera? Porque así Aprendo A cuidar A los animales Aprender Del ambiente Y a sembrar Cosas Qué bueno Milagro Felicidades Estoy seguro Que vas a ser Una gran profesional Pero hoy vamos A conversar también Con mi amigo Sergio González Sergio ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado Esta mañana? ¿Qué has visto? ¿Qué ha sido Lo más importante Para ti? Lo más importante Para mí Ha sido Ver a los animales Ver cómo Se les alimenta Cuidarlos Y lo importante Que es su alimento Para el consumo humano Claro ¿Y cuántas veces Vienes acá En el Tío Remy? ¿Es la primera Que vienes? ¿O ya has estado En otras ocasiones Por acá? Ya he estado En otras ocasiones Vienes aquí ¿Y qué tal te parece Cada vez que vienes Encuentras algo nuevo? ¿Aprendes algo nuevo? Sí Es lo máximo Estar Vámonos Bueno Recomiendo entonces A tus compañeros Para que visiten La granja Del Tío Remy Aquí en Gonzalillo ¿Qué te gustaría hacer Cuando seas grande? Ingeniero agrónomo Porque la vida En el campo Es lo mejor Caramba Qué bueno Qué bueno Gracias Eso es muy bonito Lo que hoy nos cuentan Nos cuentan Nuestro amigo Sergio González Y a todos ustedes Gracias por acompañarnos Esta mañana Estoy seguro Que se sienten muy felices Porque realmente Hemos pasado Una mañana Muy agradable Pronto regresamos Con más de Agro TV Este segmento Llega por cortesía De Subasta ganadera De Panamá Ya estamos En Darien Chepo Cocle Los Santos Veraguas Y Chiriquí Estos son los precios De esta semana De frontera a frontera Con la familia ganadera Subasta ganadera De Panamá Donde tu ganado Vale mucho más Doctor Manolo Y amigos De Agro TV Espero que estén muy bien Y les agradezco Este valioso espacio Soy Noris Miranda Y les saludo La Universidad de Panamá Forma parte Del Programa Nacional De Mejoramiento De la Ganadería A través de la Facultad De Ciencias Agropecuarias Y del Instituto PROMEGA Con el componente 2 Reproductivo Nuestros especialistas Ya iniciaron Las actividades Para cumplir Con este importante Compromiso institucional Para todo el país Conozcamos más detalles El proyecto Del Mida Anagán Universidad de Panamá Es un proyecto En que contempla La palpación De 240.000 Reses 60.000 Preñeses Y 4.000 Exámenes Andrológicos De toro En la República De Panamá Ese es el componente Que se nos está Dando como misión Y meta A la Facultad De Ciencia Agropecuaria Y al Instituto PROMEGA El técnico Encargado De dar la capacitación Es el doctor Reinaldo De Armas Homologar Los criterios De nuestro técnico En base reproductiva Y en la base Andrológica Nosotros Como Universidad de Panamá Tenemos dos funciones Fundamentales La docencia Y la investigación Y como podemos Entonces aportar Estrategias Y nuevas tecnologías Que permitan Ser más eficientes A nuestros productores Necesitamos que Todos los grupos Que integran Este proyecto A la hora De realizar Sus diagnósticos Tengan Los mismos procedimientos Y los mismos términos Para que toda la información Recaudada Pueda también ser Materia prima Para realizar Investigaciones Tan necesarias Para mejorar Nuestro sistema ganadero El productor Va a tener Un aporte significativo En su producción Vamos a hacer Análisis estadístico Que nos pueden Dar una información Valiosísima A nivel de la ganadería En nuestro país Recordemos que Por nuestra seguridad Y soberanía alimentaria Consumamos nuestros Productos nacionales Yo soy FCA Y usted sigue en Sintonía De AgroTV Hasta muy pronto Seguimos con más De AgroTV Somos una familia Que lo que hacemos Es dirigido A la enseñanza De donde provienen Los alimentos Y como poderlos obtener Sin tener mucho espacio En pocos espacios Podemos poder cultivar Lo que nosotros comemos En estos momentos Nos encontramos Un lugar muy importante Es el área Donde contenemos Lo que es el pasto Mejorado Para nuestras cabras Y nuestros caballos Y tenemos una sección Donde está Lo que es el banco De proteína En esta área Tenemos tres tipos De pasto Cultivar 22 Penicetum Porpureum Y pasto alemán Nosotros decidimos Cultivar esto Estos pastos Ya que su resistencia A la sequía Es buena Es un buen pasto De corte Crece Esto Rápidamente Y entonces El volumen De la masa Está bastante abundante Y por eso Nosotros decidimos Cultivar esto Hemos pasado Por varios tipos De pastos Y estos fueron Los que nosotros Decidimos Implantar Aquí en la granja Del tío Remy Nosotros traemos Lo que son los niños Para que ellos aprendan Sobre el proceso De alimentación Desde la gestación Hasta lo que es La matanza Del animal Y el consumo En sí Y sus diferentes Subproductos El banco de proteína Es importante Para las cabras Lecheras Esa área Solamente la utilizamos Para las cabras Y lo que es El pasto mejorado Si lo picamos Para los caballos Y también Para las cabras En la granja El tío Remy Tenemos dos Variedades De mora Morus nigra Y morus alba La morus nigra Es la que Nos da Lo que es La fruta Y la morus alba Es la forrajera La morera Es un banco De proteína Para lo que es Nuestras cabras Ya que esto Aumentaría La producción De leche De una manera Totalmente natural También tenemos También tenemos Otro tipo De arbustos Que nos proveen Lo que es La proteína Como lo es El botón de oro El nacedero Tenemos la leucaena Y bueno Como ya mencioné Lo que son Las moreras Así que bueno Esto es lo que aumenta Lo que es La producción De leche De forma natural En nuestras cabras Pronto regresamos Con más de Agro TV Si quieres saber Lo que ocurre En el sector agropecuario De Panamá Y el mundo Sintoniza De lunes a viernes De 5 a 5 y 30 am Y los sábados De 5 a 6 am El boletín agropecuario A través de Radio Panamá 94.5 FM Conducido Por un equipo De profesionales De alta calidad Y experiencia Ya lo sabes El que no escucha El boletín agropecuario No sabe lo que pasa En el mundo agropecuario Sintonízalo Seguimos con más De Agro TV Y bien amigos de Agro TV Hemos llegado A la parte final De este programa No sin antes Agradezco De manera muy puntual A la familia Remis Por habernos acompañado Esta mañana Por habernos abierto Las puertas de su casa Y sobre todo Por haberle permitido A todos estos niños Llegar y conocer Un poco De todo lo que se hace En este sector agropecuario Don Remis Gracias una vez más Y bueno Sabemos que la lucha Continúa Hay mucho trabajo pendiente Pero también Se requiere De mucha mano de obra Y de aportes Que se puedan brindar Para que esta granja Siga siendo Un modelo Aquí en nuestro país Como no Manolo Quiero agradecerle Que usted haya venido Acá al programa A los niños De verdad que A mi me llena de felicidad Poder trabajar Con los niños Aquí No solamente La escuela San Juan Pablo II Nos visita Sino también La escuela República de la India Y otros colegios Cercanos al área Nos están visitando Ahorita mismo tres Y quiero invitar A los otros colegios Que se sumen Tenemos las puertas abiertas Para que nos visiten Con sus niños Y aquí le vamos a dar La mejor orientación A los niños Para que se animen Y puedan conocer Acerca del agro Gracias don Remy Por esta oportunidad Realmente También muy contento Muy complacido De ver tantos niños felices Pero esta mañana También el profesor Ricardo Wong El cual participó Con nosotros En el programa Algunas palabras Profesor Porque ha sido Muy importante Esta jornada Vamos a agradecer Al señor Manolo Yagro TV Por habernos invitado Y tomar como referencia A la escuela Del señor Remy Y su familia Que es un aporte Importante para la educación Y para nuestros niños Los niños Son el futuro Del país Y la parte agropecuaria También es fundamental Para la sobrevivencia Del ser humano Sin comida Todos pereceríamos Así que éxito para él Y para Agro TV también Muchísimas gracias Estoy seguro que sí Y vamos a continuar En todas estas jornadas Y si usted Quiere participar De la granja del tío Remy Quiere hacer un aporte En pantalla Aparecen los números telefónicos Si quiere venir aquí Y compartir con ellos Tanta alegría Estoy seguro Que solo llamando A este número Usted podrá hacer Un contacto interesante Y nos contará Posteriormente Todo lo que ha pasado Aquí en la granja Del tío Remy En esta ocasión Se pide a su amigo Manolo González No sin antes Recordarles Que nos vemos El próximo domingo De siete y media A ocho de la mañana Aquí en Agro TV Un programa Tenemos la Ucaena Y me metió un poquito Aquella pasión tan fría Que enamora el corazón Dame un poco de pasión Toda ira del alma mía Pero como soñador Pero como soñador Que con locura te ama Yo quisiera Bella dama Invitarte a compartir Y con cariño dormir Los tres en la misma cama Los tres en la misma cama Los tres en la misma cama Sé que podemos dormir Para poder descendir Y apagarte Esa llama Soy la mujer que te ama Y la da gracias a Dios Tengo, yo admiro tu voz Y al mirarte me entretienes Yo te amo Porque tienes corazón Para la voz